Dígame qué credibilidad tiene este señor, el supuesto líder del Partido Acción Nacional, para aseverar lo que estamos a punto de escuchar. Que lo mejor que sabe hacer el PAN es gobernar. Permítame carcajearme. ¿Usted qué opina de lo que dijo Marco Cortés? Escuchemos a el Mesías Paniaguado. Escuchemos esto. A reconocer, a validar lo que sí hace bien Acción Nacional, que es gobernar. Nosotros tenemos claro que el mejor modelo de gobierno es el que representa el PAN. Que si bien no son gobiernos perfectos, con orgullo podemos decir que son los mejores gobiernos. Que comparado de hecho con el gobierno de Palacio Nacional, pues nuestros gobiernos son realmente excepcionales. ¡Ajá! ¿Usted qué opina acerca de esa situación? Comparado con el gobierno que está en Palacio Nacional, nuestros gobiernos son excepcionales. Se les olvida cómo gobernó Vicente Fox, cómo gobernó Felipe Calderón, lo que acaba de suceder en el juicio de García Luna. Todo lo que se le ha descubierto, un Felipe Calderón que está envuelto todavía en más escándalos. Gobernadores panistas que han estado en la cárcel, panistas y priistas. Gobernadores que han sido señalados por desvíos de recursos, por corrupción. No se diga incluso los actuales. ¿Cómo está el estado de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro? Él habla de seguridad. ¿Cómo está estados como Chihuahua que hablan también que los gobiernos del PAN son los que realmente le van a dar el cambio a México? Mi pregunta es, si tuvieron la oportunidad hace años, ¿por qué no se logró? Lo que lograron hacer es lo que tenemos ahora. Sembrar la semilla para que esas organizaciones criminales estén en ese momento en la cúspide. Señoras y señores, bienvenidos a Ruedo Político. Qué rico que estén acompañándonos en este fin de semana. Bienvenidos. Comenzamos con esto que es un video que no se puede perder. Usted que todos los días nos ve, gracias por ese like que nos regala. Denle clic a la campanita para que sigamos creciendo en esta comunidad. Y por supuesto, seguir llevándoles lo que día a día está aconteciendo. Mi pregunta es, no es que haya un tipo de animadversión a este partido político Acción Nacional. Simple y sencillamente es el cómo la demagogia, las palabras que estos señores todos los días dicen o postean en diversas redes sociales son meramente, pues sí, palabras que se les lleva el viento. Palabrerías, demagogia, como quiera llamarle. Marco Cortés lo acaba de decir, lo mejor que sabe hacer el pan es gobernar. Y mucha gente pensamos, lo mejor que sabe hacer el pan es ser clasista, es ser corrupto y robar a más no poder. Epigmenio Ibarra, en una de sus colaboraciones, en uno de los medios nacionales, hablaba precisamente de Felipe Calderón, que Felipe Calderón se encuentra, les digo en este momento, en la palestra nacional. Escuchemos lo que decía este hombre que tiene, pues de una u otra manera, la autoridad moral para poder hablar acerca de estos personajes. El 11 de diciembre de 2006, enfundado en una cazaca militar que le quedaba grande, Felipe Calderón, sin consultar al Congreso y sin marco legal, ordenó a las Fuerzas Armadas el despliegue masivo de tropas y declaró la guerra. Unas 20 organizaciones criminales, nacidas muchas de ellas en los sótanos del Estado, dominaban el mercado y se hallaban inmersas en una dinámica que el CIDE, en un estudio publicado en 2016, llama de fragmentación y cooperación. ¿Qué es lo que estamos hablando? Bueno, de lo que está diciendo, que a final de cuentas en ese entonces, lo que se estaba haciendo con García Luna, con Felipe Calderón, a final de cuentas, quítame eso, gracias, era nada más y nada menos que acrecentar, nada más y nada menos que esas organizaciones que lograron apoderarse de nuestro país y que ahora, años después, es sumamente complicado el que se puedan desechar como quiere la oposición, cuando te dejan un país completamente lleno de estas células, de estas organizaciones que están sumamente, pues, rebustecidas en la cuestión de equipo táctico, de estrategia, incluso de gente que estuvo dentro del mismo gobierno. Es cuando dices, ¿de verdad? ¿De verdad, Marco Cortés? ¿El PAN es lo mejor que sabe hacer? En fin, lo que sí sabemos es que el mismo Felipe Calderón, que estaba muy tranquilo en España, resulta ser que la fundación del exmandatario español, su superamigui, José María Aznar, al cual lo invitó hace unos días, hace un tiempo a su fiesta, y ahorita vamos a ver los pasitos de Calderón, ya con sus bacachos encima, canceló clases y actos públicos, precisamente, de Felipe Calderón, después de lo que aconteció con Genaro García Luna. Tras este juicio en los Estados Unidos, el Instituto Atlántico de Gobierno confirmó, precisamente, que las participaciones de Felipe fueron aplazadas de manera indefinida. Entonces, que no me digan, que no me cuenten, porque, señores, están cortados por la misma tijera. ¿Quieren ver a Felipe Calderón ya con sus cubas? Sabíamos perfectamente que, desde que era presidente, una de las enfermedades, porque es una enfermedad del alcoholismo, o de las situaciones que se le empezaron a señalar, fue precisamente eso, su exceso o su amor excesivo hacia las bebidas embriagantes. Aquí lo vemos, miren ustedes, en esta fiesta. Sí, señores, es el expresidente Felipe Calderón, echando el pasito de Calderón. ¿Cómo lo podemos llamar? Caldero Dance, el Caldero Dance. Ahí está nada más y nada menos. No, hombre, qué bárbaro, qué bárbaro. Hay gente que dice que no es Felipe, hay gente que dice que sí. Lo que sí le podemos, nosotros, asegurar es que a este hombre le gusta la bebida. Eso nadie, pero absolutamente nadie, se lo puede discutir. Y los pañaguados, mi gente, pues ellos han hablado de que lo mejor que sabe hacer el pan es gobernar. Cuando nos damos cuenta de toda la bola de escándalos que han tenido durante décadas. Cuando fue candidata Margarita Zavala, dijo que los casos de corrupción actuales son indignantes. Cuando quiso poner el ejemplo de que el gobierno, incluso del presidente López Obrador, no tiene nada que ver con el de Felipe Calderón, porque aquel era un muy buen gobierno. Y se deslindaron de responsabilidades y hubo consecuencias, pero los hechos los contradicen. Entonces, aquí usted es el que tiene la mejor opinión acerca de esta situación de Felipe Calderón y de los gobiernos, de los gobiernos panistas. ¡Escándalos! Acuérdense ustedes, lo de la estafa maestra parece mentira. Dicen que dice lo siguiente. Falso, la estafa maestra, el desvío de recursos públicos hecho con un esquema ilegal de subcontratación sí inició con Felipe Calderón. Según información pública, este esquema que se emplea desde el 2010 o se empleaba desde el 2010 y a la fecha hay funcionarios que están tras las rejas por la responsabilidad en el fraude que ha sumado por lo menos 30 mil millones de pesos. Pero Chayo Robles, que después en el gobierno de Peña Nieto, fue también la que estuvo orquestando este asunto y que ahora está en libertad y hablando y ya queriendo volver a la vida pública, fue una de las artífices. Señoras y señores, las cuestiones de turiste también. Una muestra, obras que triplicaron sus costos y su tiempo de entrega. La estela de luz de Felipe Calderón, no puede ser posible que la gente que vive en la Ciudad de México vean este costo de este monumento que se incrementó un 192% de lo programado al pasar los 393 millones de pesos a 1,046 millones de pesos. Eso es saber gobernar, eso es saber robar, eso aparte de todas las cuestiones que se le han señalado a Felipe Calderón como por ejemplo la refinería que nunca se hizo en Hidalgo, que solamente fue una barda y que ese dinero, quién sabe dónde quedaría. Y de eso hay documentación. La cuestión de la guardería ABC. Señoras y señores, hay mucho pero muchísimo que señalarle a este gobierno de Felipe Calderón y que definitivamente, definitivamente esto que escuchamos el día de hoy con este hombre nada más y nada menos que Marco Cortés, lo único que nos hace pensar es que son buenos para hablar, para mentir, son buenos para la corrupción y son buenos para robar. ¿O usted qué opina? Gracias por su participación. Le dejo algunos videos, algo de lo que hemos hecho anteriormente. Le deseo que pase usted un excelente fin de semana y lo invito a que vea nuestro siguiente video aquí en Ruedo Político. Gracias. Hasta la próxima.